El secuestro de 17 personas, en su mayoría estadounidenses, misioneros, a manos de criminales en Haití, acapara la atención de los organismos policiales, federales y diplomáticos. La pandilla, que se atribuye el rapto, exige un millón de dólares por cada rehén. El gobierno de Estados Unidos afirma que en la isla hay oficiales del FBI y personal del Departamento de Estado. Están trabajando día y noche para traer a estas personas a casa, a los ciudadanos estadounidenses. En el transcurso de los últimos años ha habido ataques contra ciudadanos estadounidenses en Haití y en otros países también. No es el único país, pero ya que estamos hablando de Haití y del secuestro, es para pedir rescate. El pasado sábado, integrantes de la banda criminal 400 Maguazo interceptó al grupo de 17 personas, entre mujeres, niños y hombres. Los secuestradores amenazaron con asesinar a cada raptado en caso de no recibir el pago del rescate. Las edades de los adultos oscilan entre 18 y 48 años de edad. Los niños oscilan entre 8 meses y 15 años. El Departamento de Estado ha indicado que está en coordinación con las autoridades policiales de Haití y con el gobierno de Canadá. Uno de los misioneros es ciudadano de ese país. También pedimos oración por los líderes y autoridades del gobierno a medida que se relacionan con el caso y trabajan por la liberación de los rehenes. El secuestro de los misioneros ha generado protestas de rechazo en Haití. Habitantes de la isla afirman que la presencia de los voluntarios ha ayudado a la comunidad y reclaman su liberación. José Pernalete, Voz de América.